¿Te gustaría tener la Custom ROM, Pack ROM en tu terminal? Moto G4, vamos con la intro y comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo te encuentras? Esperemos que muy bien. En este video te mostraré cómo instalar el Pack ROM para un Moto G4. Lo primero que tenemos que tener es el Bootloader desbloqueado y el TWRP instalado. Aquí lo que estoy haciendo es copiar la Custom ROM a la microSD de mi terminal. Simplemente la copiamos, así tal cual. Te dejo en la descripción de mi video los links necesarios para que la copies y la descargues a tu terminal. Una vez que ya hayas copiado este archivo a tu microSD, vamos a poner el terminal en modo Fastboot. Y bueno, me vas a preguntar, ¿cómo pongo en este modo que dices? Bueno, te voy a mostrar. Vamos a presionar el botón Volumen menos y el botón de encendido. Los dos botones al mismo tiempo, eso teniendo la terminal completamente apagada. Una vez que ya lo hayas hecho, te va a aparecer esto en pantalla que aparece en mi terminal. Vamos a buscar el modo Recovery, le presionamos botón de encendido y nos va a llevar al TWRP. Después de que aparezca el Bootloader como aparece en este momento. Aquí ya estamos en el Recovery, estoy poniendo la versión que uso que es la 302. Deslizamos ese botoncito y de ahí vamos a hacer un Wipe. Bueno, primero te recomiendo que hagas un Backup de todo tu sistema por si algo sale mal. Bueno, después de que hayamos hecho el Backup, vamos a hacer los Wipe. Y en caso de que te salga este mensaje de error, de que no se puede montar y no se puede hacer los Wipe, te voy a mostrar esto. Esto es debido a que como mi terminal tenía Nougat, es decir la versión 7, está utilizando otro sistema de archivos. Entonces lo que tenemos que hacer es irnos a la parte de Wipe. De ahí vamos a seleccionar o darle mejor dicho un token, lo dice Format Data. Una vez que ya le hayamos dado un toque en Format Data, nos va a llevar a este cuadro. Donde nos advierte que tenemos que escribir Yes para poder continuar. Una vez que lo hayamos hecho, le damos un toque en esa palomita y nos va a llevar a formatear estas particiones. Esto es debido a lo que te comentaba, de que Nougat maneja otro sistema de archivos que no es compatible con las versiones anteriores. Entonces como BackROM es una versión Marshmallow, está utilizando otro sistema de archivos. Entonces este paso hay que hacerlo en caso de que te mande un error y vengas de una versión superior. Bien, una vez que ya hicimos ese formateo, vamos a buscar nuestro ROM o nuestra Custom ROM en la SD Card 1. Ya lo seleccionamos, deslizamos ese cuadrito y vamos a esperar a que se instale el PadROM. Hasta el momento pues todo sigue ahí en orden. Va a tardar ahí unos momentos, por lo que voy a pausar tantito el video para que no sea tan largo. Y vuelvo. Bien amigos, aquí ya terminamos. Vamos a hacer los Wipes. Ahí ya hizo el Wipe Cache y el Dablet. Y le damos un toque en Reboot. Aquí va a tardar un poco, es normal, ya que es la primera vez que va a iniciar nuestro ROM o nuestra Custom ROM en nuestro Moto G4 o de cuarta generación. De ahí va a comenzar a cargar el Boot Logo de la Custom. Como puedes ver, esa es la animación de inicio. Cada vez que lo prendamos, eso es lo que va a aparecer. Aquí en esta parte no instale las gaps por aquellos suscriptores o amigos de YouTube que me han comentado o me preguntan muchas veces que qué pasa si no instalo las gaps. Bueno, aquí lo que hice fue exactamente eso, no instalar las gaps. Entonces, instalé simplemente la pura ROM. Ahí vamos a esperar a que inicialice el sistema, configure y prepare todas las aplicaciones con las cuales viene. Que realmente son muy pocas. En otro video te voy a mostrar una revisión rápida de esta ROM para que la conozcas. Si te convence o no y la puedas aplicar a tu terminal. Eso sí, debes de hacer un backup, debes de tener más de 50 o 60% de tu batería, tener el Boot Loader desbloqueado y haber instalado el WRP. No es necesario que seas root, simplemente que cumplas esos requisitos antes mencionados. Aquí ya casi terminamos. Por cierto, si te gusta este video, regálame un super like. Y aquí ya entramos a la configuración. Este paso, bueno, me lo voy a saltar. Es básico, ahí nos pregunta pues si tenemos red, wifi, etc. Entonces, aquí ya iniciamos la pantalla de inicio del pack ROM. Rápidamente te voy a mostrar lo que tengo aquí instalado. Como no tengo las gaps, es obvio que no tengo aquí Play Store, ni tengo aplicaciones de la granja. Entonces, voy a mostrarte aquí en la configuración la versión de Android que tengo instalada, que es la versión 6.0.1 de Merge Mellow. Bien, como puedes ver, ya tenemos aquí Next Mellow en este Moto G, que anteriormente tenía Nougat y hice un downgrade. O bien, si no te gusta la versión de stock, puedes instalar esta. En otro video, como te comento, pues vamos a hacer la review de esta ROM. Para que veas qué le funciona, qué no le funciona. Y bueno, como un plus, te voy a mostrar cómo instalo las gaps. Aquí volvemos a entrar en modo recovery. Buscamos aquí la microSD, que está en SD Card One. De aquí, como puedes ver, ya tengo copiadas las open gaps. Simplemente deslizamos ese cuadrito y comienza la instalación de las gaps. Una vez que ya haya terminado de instalarse, ya tendremos las gaps, es decir, las aplicaciones de Google, en nuestra terminal con custom raw. Este es un paso opcional, si este las quieres tener. Y si no, bueno, te lo puedes brincar. Así es amigos, pues espero que te haya gustado este video. Que te haya servido de utilidad. En la descripción del video te dejo los links. Regálame un super like, ya que eso nos motiva a continuar haciendo más videos. Espero que hayas disfrutado este video tanto como nosotros lo disfrutamos al hacer este video para ti. ¿No te has suscrito? ¿Qué esperas amigo? Suscríbete a mi canal y hagamos más grande esta comunidad. Nos estaremos viendo en el próximo video. Y hasta pronto. Chao. Que estés bien.